Vamos a recomendar hoy la lectura de la última novela escrita por Stanislaw Len, Paz en la Tierra, que acaba de publicarse dentro de la magnífica colección Letras Populares de la editorial Cátedra. Se trata, como saben, Stanislaw Len es uno de los dos o tres grandes, grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, más cerca quizá de Borges que de Isaac Asimov, un autor muy prolífico y muy diverso por grupos de novelas. Tiene novelas más cercanas a Jonathan Suiz, son como fábulas morales, en fin, inquietantes. Hay otras que son novelas que Carlos Arqueñano llamaría que son novelas con mucho fundamento porque tienen una amplia base filosófica. Y hay otras que son Simple Aventura con su famoso personaje León Ticci. El libro más famoso de todos los de Stanislaw Len probablemente sea Solaris, a causa de las dos versiones cinematográficas que se hicieron, las dos buenísimas. Y el personaje más famoso es este astronauta del que les hablo, que ha sido el protagonista de una serie de televisión que se ha emitido en la segunda cadena de la televisión alemana. En fin, en cualquier caso, el libro este pertenece al ciclo del astronauta León Ticci y es verdaderamente entretenido, tan desconcertante como fascinante.